Yo soy Bolívar Valera, el boli, y quiero que vayas conmigo para Colombia del primero al nueve de junio. Escríbeme al 809-994-8234, 809-994-8234. Háblame por WhatsApp que te voy a enviar toda la información y nos vamos pa' Colombia. Una pregunta peligrosa voy a hacer. ¿Peligrosa? Pero no podemos estar con nimiedades, ni con mediatintas, ni que no, 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 no. ¿Quién es más exitosa como mujer, la soltera o la casada? En términos poncentuales que ustedes han visto, mira, la mujer tal estatua es más exitosa. ¿Cuál mujer logra más éxito en este tipo de sociedad, la casada o la soltera? La divorciada. La divorciada. ¿Viene a divorciar esta soltera? Pero viene con maldad. No, y dio el palo ya. Ella no se fue vacía. No, 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 esta soltera. Viene con maldad en reserva. Pero ve acá. Es que no, es que no. Ya tiene la mitad del triunfo. Está bien, pero tiene que estar divorciada. No necesariamente tiene que estar sola. Esa puede ser divorciada y acompañada. No, tú no entendiste todo. Sí, no, yo entendí. Pero viene con mala fe. Yo lo entendí. La mujer progresa más cuando se divorcia. Sí. Claro. Ya. Mira, eso depende de la edad, Manolo. Y depende de cuánto tenía el hombre. A veces el divorcio es un fracaso, señor. ¿De quién? Fracaso emocional. De la mujer, sí. De la mujer, sí. Emocional, pero no económico. Pero eso la mujer lo piensa tanto para que no. No está tanto para divorciarse. ¿Quién? ¿Quién? Pero claro que sí. Pero la mujer tiene un vamos a divorciarlo en la punta de la lengua. No, no, mi amor. No, la mujer vive más atada a lo emocional. Es bien difícil tomar la decisión de un divorcio. No, no, güero, ni te voy a olvidar. Las parejas no se dejan porque el hombre escucha eso como un disparate. Pero la mujer pelea con una hermana de ella y le dice al hombre, vamos a divorciarnos. Sí. Agüero. Pero es mentira. O sea, de repente lo puede decir de la boca para afuera. Es una mentira. Pero la mujer piensa mucho en, aparte de sus sentimientos, piensa mucho en los niños. ¿Y por qué lo menciona tanto si piensa tanto en eso? Sí, agüero. La mujer no filma. Acuérdate que las mujeres que dicen, y no te doy los papeles. Sí, es verdad. Es verdad, la mujer la... Mira, para las mujeres más... Pero ese, el tema no es... Sí, que habla... Porque ellos tienen ese problema. Estamos hablando de éxito. La digo ya de así. ¿Cuéntate tú, estúpido? Oye, me estamos hablando de éxito. ¿Qué mujer es más exitosa? ¿La mujer casada o la mujer soltera? Lizoto, para ti, ¿cuál de las dos ha visto porcentualmente qué más exitosa? Dependiendo de la edad en la que se alcance ese éxito, y me voy a explicar. De 50 para abajo. Me voy a explicar, una soltera que tiene su... En su apogeo, vamos a decir, de su carrera, alcanza, porque no tiene los compromisos de la casa, de niños y demás, el éxito económico... O sea, para ti, el matrimonio azara la mujer. No, eso lo estás diciendo tú. No, eso es lo que es verdad. Perdón, pero no me has dejado terminar. Dependiendo de lo que para esa mujer significa éxito, hay mujeres que el éxito es estar casada, formar una familia, y a partir de ahí ser productivo como equipo. Ese es el éxito, por ejemplo, para mí eso es un éxito. Para ti el matrimonio es un éxito. Claro que sí, la mujer, como mujer, como proyecto de vida. Pero esa no es la pregunta. Sí, esa es la pregunta que cuál es. Pero tú respondiste, pero óyelo a él, tú respondiste lo que tú quisiste. A él le dieron... Esa no es la respuesta que yo trajo. A Ariel le dieron gaibe y respondió C. Ve lo que te digo. Dijo la soltera que no estaba en la opción. Ya la divorciada. Ya la divorciada. A Ariel le dieron gaibe y dijo, ambas son C, mi amor, pero no ha mencionado ni a alguien. No, y la coge conmigo cuando yo quiero responder. Te voy a dar un segundo chance. Ariel, ¿quién es más éxito? ¿Entre cuáles? La soltera y verdad. ¿O la casada? Para mí la casada. Soltera. Soltera. ¿Y la B? Casada. Sí, divorciada. Para mí la casada, la casada. Le vamos a mandar el tema a ustedes. Luis, para usted, para usted. Porcentualmente, ¿a quién usted ha visto como más exitosa, más realizada? ¿A la mujer casada o la mujer soltera? Si no vamos al ámbito profesional, hablando de éxito sería la soltera, como ha dicho Liz. Pero... O sea, estar soltera para ti es un éxito. No, pero... Ustedes representan el fracaso. Manolo, pero la mayoría de mujeres consideran un éxito cuando tienen sus hijos, tienen un esposo, una familia y... Y cuando salen del hombre. Ah, no, tú podías decir... Bueno, eso cuando el hombre tiene dinero. Tú podías retuitearme, Luini, de verdad. Pero hágame un listado de las solteras exitosas. ¿Cómo que qué? Yo. 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 Arranca conmigo. Tú te casaste, tú. Bueno, pero estoy soltera. Nuria exitosa. Pero ha estado casada. Caramba. Pero no importa. No, estamos hablando soltera. Soltera. No, no han dicho... Cuando yo dije divorciada no valía. Perdón. No, porque no estamos hablando de doncella, papi. Ah. No es vírgenes. No es otra cosa. Dime, 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 Ariel. Eh, dígame usted. Ah. Eh, da güero. Escúchame, Aldo. Ah. La soltera aquí... Yo no sé en Pekín. Yo no sé en Hungría. Pero la mujer exitosa soltera no ha tenido un hombre que la aguante. Ah. Ningún hombre... Es verdad, le coge miedo. No, no, no. No, no, no. Me ha pasado. No, no, no. No, no, no. No te subes en ese carril. ¿Por qué qué se pone? No te subes en ese carril. No importa. Él no dijo de edad. Ok. Él no dijo edad. De 50 para abajo. Bueno, está bien. De 50 para abajo. No, no. El tema no es... Porque las que el aguero dice no son solteras chiquitas. No. No. Ni las que yo digo tan poco. Es que hay un rango. Por ejemplo, una mujer soltera de 30 para abajo, si no ha salido preyá, éxito. Pero Dios mío. ¿Quién ha dicho que un hijo ha vivido en éxito? O por la pregunta es mía. Y no es mío el momento, ¿verdad? Si está casada de más de 30 y tiene dos o más niños y su esposo no tiene dos más por la calle, también es exitosa. Éxito. Porque por lo regular, la mujer que mantiene un hombre con una sola familia es exitosa. O sea, la fidelidad es éxito. Ah, eso sí. Él está respondiendo esa cosa. Es que la mujer logre que le sean fiel. Es un éxito. Te voy a explicar por qué. Ahora todos ustedes están en la nube. Espérate. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque cuando tú miras fulana que tiene una tienda de salones. Sí. Una cadena. Yubelki, Yubelki. Bueno. Es exitosa. Sí, sí, sí. Soltera exitosa, Yubelki. ¿Cuánto? ¿Soltera? ¿No estás soltera ya? No, no. ¿Se casó cuándo? Mi amor, y soltero se pone salón. ¿Cómo que soltero se pone salón? Pero en los medios. Una soltera pone salón. Una cadena de salón. Soltera no. Ok. No, ella es lo que no es casada. Ella no es casada. Que el tipo de tibia. Ahora, ¿cuál es el...? Que el tipo no le gusta la foto. Eso es, tú lo estás empleando mal. Entonces, si una mujer me dice a mí que su éxito como ser humano es el hecho de que ella ha logrado, como empresaria, por ejemplo, un éxito en lo que ella se desempeña. Pero cuando tú averigua el caso, abajo hay un depósito de tres millones del hombre. Entonces, con un empujón de tres millones, tú tienes que tener mucha mala suerte para tú no ser exitoso. Yo creo, creo que se resume. Tanto en la mujer casada como en la mujer soltera, el éxito se resume. Cuando soy yo que doy respuesta a si tú me atacas. Escúchame. ¿Tiene la suerte en eso? ¿En qué se resume el éxito? Yo estoy privado. Es medio golpe. Escúchame bien, de la casada como de la soltera, que lo que tú tengas... Pero escribe un libro. Oye, de lo que tú tengas, sea casi tuyo nada más. Ahí te le cito. Sí. ¿Tú entendiste algo? Vamos, que si dice tuyo nada más, eso es imposible. Pero si tú entendiste, sí. Pero que si tú entendiste lo que el náguero dijo... Yo lo puedo volver a repetir. Vamos con el público. Vámonos con el público para que nos diga... ¿Quién es más exitosa porcentualmente que uno ha confirmado y contactado? ¿La mujer soltera o la mujer que es casada? Llámanos, 809-472-4494. También al 809-566-9455. Si estás lejos. Al 1-888-308-2711. Y desde el interior, sin cargos. Al 1-809-200-4494. Me río porque me ponen un texto aquí ahora que dice... Yo soy una maldita fracasada. Esa es los cuatro redes. Pregúntale a Estados Unidos. Soltera, soltera. Soltera fracasada. Vámonos con el público, vamos a ver. Mañanero, buenos días. Buenos días, Liz. Hola, more. Lolo, te extrañé ayer. Ay, gracias, mi amor. Ríégalo, por favor, que me extrañaste. Eres la segunda mujer hoy que me dice que me ha extrañado. ¿Quién fue la primera? Te dejaron tres mensajes conmigo. Mira, yo creo que la mujer exitosa realmente es la soltera como yo. Ajá, ¿por qué? Porque yo, gracias a Dios, soy feliz. No tengo una pareja, pero me siento realizada. Bien, qué bueno. Sí, puedo decir a boca llena, yo soy autosuficiente. Aunque el papá de mi hijo lo mantenga. Velo ahí. Aunque él, pero es que esa es su obligación. De verdad, es su obligación. Sí, no, pero yo no estoy hablando de la obligación. Él no la aguantó. Él no me aguantó, es cierto. Es cierto, no me aguantó. Yo sé. Mi éxito lo nubló. Exactamente. Es el dolor de novar. Qué buena respuesta. Tu éxito lo nubló. Ella es C. Ella es C. Muy bien, gracias. Exitosa, C. No, pero espérate, no. Es a fondo un curso. El hombre no es el inicial del éxito de una mujer. No. Claro que sí. El hombre no. Se aprende con el hombre. No vayas a poner eso como que el hombre le pone el inicial al éxito de una mujer. Se aprende con el hombre. Eh, dime. El hombre es experiencia. Mañana. 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 Buen día. El éxito de los yogas que hace Helen. Buen día. Mañana. Buen día. Buen día, Manolo. Manolo, mira, te voy a hablar como psicólogo. Yo creo que el programa El Mañanero debería de ser el programa que todos los psicólogos escuchen en la mañana para ver cómo anda la sociedad. A ver. Y fíjate, en ese tema que tú estás tratando el día de hoy, lo que nosotros vemos en terapia con mujeres solteras es que una mujer, después que tiene una maestría, que tiene un buen trabajo, no se aguanta ni ella porque se estresa demasiado tratando de demostrarle a un hombre, a una amiga, a la familia, lo que ella lograba. Entonces, muchas mujeres que andan por ahí, que están bien solteras y tienen éxito, se van a quedar a sí mismos, precisamente por eso, porque son muy, se llenan de mucho orgullo. ¿Cuántas? Dale, a él lo votaron. Wow. Wow. Eso, bro. Si me hace boxeo eso en los cabos ahí mismo. No, es que él está dolido. Mañana. Mañana, buen día. Mañana, buenos días. Buen día, equipo. Adelante. Bienvenido, Manolo. Saludos, Manolo. Muchas gracias, gracias. Muy amable. Óyeme bien, la casada es más exitosa que una simple cosa. ¿Cuál? Mi amor, cuenta con lo de ella y con lo del esposo para salir adelante. Tú sabes que lo de ella es de ella y lo de él es de los dos. O sea, que el éxito radica en el dinero. Pero no es que radica en el dinero. Por cierto, me pone aquí, me anotan, que el que una mujer se mantenga económicamente no significa que sea exitosa. Pone a una persona aquí. Sí, pero vamos a delimitar. Pero oye, el hecho de que una mujer sea autosuficiente. Claro. Primero, la parte económica ayuda a liberarte en cierto modo hacia tu éxito como ser humano. Sí, pero depende de lo que para ti sea tener éxito. Sí, pero no lo pongamos tan relativo porque si a eso no vamos, entonces la mujer que se convirtió a la evangelio es exitosa. Pero la realidad tímida la empezaste tú, que la divorciada. No, un momento. Porque yo estoy diciendo que no es lo mismo. Le digo, eso que dice Manolo es machismo. Porque la autosuficiencia tú no la puedes destacar en una mujer como un logro porque para el hombre es normal. Entonces eso es un acto de machismo. No, no es normal porque hay muchos vagos sentados racándose aquello. No, aquello no. Hay mucha gente sentada. La madre del programa. De verdad. De compique que lo estoy diciendo. Mi hija, pero deje de ese hombre. Pero deje de ese hombre. Hombre, ve acá. ¡Al vago! Si él no quiere trabajar, buscate otro. No, pero arranque con ese hombre. No es mío, no es mío. Vaya, raro, buen día. Buen día. Buen día. ¿Perdón? Me voy a reservar mi nombre. Ah, bien. Este tema me cae como mi teléfono. Me voy a reservar mi nombre. No, mi amor, es que no te... Ok, resérvate el nombre, pero es que no te escuchamos bien. Es que está hablando en francés. Eh, si quitaras el efecto que le has puesto a la voz. Ok, ¿me escucho mejor? Sí. Ay, ay, mami. Dale, confía en mí. Estás tú tranquila. Gracias. Dale, que yo estoy aquí. Las dos últimas que confiaron. Espérate, yo te voy a proteger. Tú tranquila, dale. Ok, ok. En mi caso, mi esposo y yo, cuando nos entramos, él acababa de salir de la universidad. Estaba completamente roto. Yo, en mi caso, ya me ganaba 40 mil dólares al año. Nos casamos, tenemos una niña y yo ahora me gano 72. Yo no le doy nada de mal, me interesa todo de casar. Una pregunta, joven. O sea, tú ganas más ahora. Claro, porque de los dos... Una pregunta. ¿Cuánto es que usted gana? 72 mil dólares al año. ¿Y usted no piensa déjase de él? No, bueno. Ella es feliz con su... Pero esa no fue la pregunta que yo hice. No, perdón. ¿Usted es feliz con su época? No, ella no es feliz. No, la asustaste. Ella le duele que el gana velo. No, la asustaste. No, porque yo no entiendo. Ella está muy bien y feliz. Esa mujer es feliz, ya me ha agachado. Oculta, con un paño. Tenía un paño, tenía una almohada alante. Me dio la razón. ¿El qué? Para se convirtió en exitosa luego de... O sea, que es la misma hernia. No necesariamente que depende de un hombre, Manolo. Sino que ella tenía eso como éxito. Formar a su familia. Señores, pero yo le... Mítelo, ¿qué estás diciendo lo que yo dije? Pero yo le... Señores, no, no, no. Yo le voy a poner a usted un ejemplo de una mujer exitosa. Ajá. Yo no coloco mujer maltrabajadora que Helen Perdón, como la esposa de Manolo. Ajá. Siempre está en algo, siempre está fajada. ¿Cuál ha sido el éxito de los cursos de yoga que ella da en El Mirador? ¿Cuál? Ella le dice a todas, vamos a estar arriba de esta toalla. Y cruzan los pies. A ella no le importa si va gente o no. Es más, hay clases que hay días que ella la da gratis. No. Dice, no hombre, no paguen. ¿Por qué? Porque hay un sustento debajo. No, no. Hay 40 millones del banco. Porque tú estás mezclando ahí un arte, una negociación. ¿Arte? No, no, sí, no. Ese no es el ejemplo. Si él fuera conductor Luzonata de un caso público, ¿tú crees que ella estuviera haciendo yoga? ¿Ella tuviese un salón? Claro que sí. Nosotros seguimos haciendo teatro. No, no, no. Mañanero, buen día. No, no. No corroborar para nada. Ustedes se burlan. Ni yo tampoco. Mañanero, buen día. Buen día, buen día. Dele. Bueno, yo creo que la casada. Porque yo entiendo que sería más esfuerzo para ella, por los compromisos que tiene tanto con su pareja, más lo que tenga que hacer para superarse. Y creo que el hombre no influye tanto en lo económico porque hay mujeres que el hombre le puede dar el banco central y siempre va a ser la misma lo que me crucen a mujeres por expresión. Porque por más bien lo que le dé, lo que va a vivir de estar gastando y nunca va a hacer algo por ella misma aunque le den el banco central para que lo gase. Bien, gracias. La pregunta es, señores, últimas llamadas para la pregunta es, ¿quién es más exitosa en la vida en esta sociedad? ¿La mujer casada o la mujer soltera? Los teléfonos, por favor. 8-809-472-4494 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4494. Hey, Mañanero, buenos días. Buen día, Mañanero. Estás ahí. Buenos días. Adelante, ¿quién es más exitosa? ¿La mujer soltera o la casada? Yo entiendo que la casada porque un matrimonio exitoso es una meta. Entonces, la mujer soltera, una mujer soltera que es exitosa y no es casada, pues le falta algo, le falta el matrimonio. Ahora, es una ley de vida que la mujer se case, se prepare, se case, tenga hijos y tenga su familia. Entonces, al final, en la cima de la montaña, la mujer casada va, y que tenga su familia, pues va a ser, que edifica su casa, lo dice, así lo dice la palabra. La mujer inteligente edifica su casa. Bien, gracias, gracias a ti, Mañanero. El matrimonio para la mujer es una meta, para el hombre es la meta. Después de ahí, se acabó la carrera. Para uno que no sirva como tú. Allá, ve. Miren, eso es personal. ¿Por qué es que se juice de valor sobre la persona? Sí. Bien, Ariel, bien. ¿Por qué es que se juice de valor sobre la persona? Dile, Mañanero. Porque yo quiero. Mira, tienes que respetar al sucio de tu compañero. Claro, tienes que respetarlo. Tienes que decirle a Soña que te invita dos días a la semana. Claro. Para que te desahogue. Mujeres, por favor, que den su testimonio. Si son más exitosas las solteras o las casadas, por favor, Mañanero, buenos días. Espérate, Manolo, que ya yo estaba aquí. Ah, ok. Por lo que suye. Buen día, Mañanero, del oyente. Dos cosas. Primero, yo entiendo que el éxito de la mujer no debe compararse con las cosas que el hombre logra, porque eso sí sería machismo. La mujer es mujer y logro que consiga hombro por hombro. Ahora bien, debemos saber que una mujer exitosa, como la sociedad lo define éxito, sería aquella que puede lograr todas sus metas, tanto en el matrimonio, tanto como en su vida personal, laboral y como se entienda. Yo entiendo que una mujer exitosa es aquella que consigue todo lo que necesita para vivir bien. Y dentro de esas cosas está en la familia. Gracias. Antes que todo. Independientemente de que tenga o no tenga un hombre. Gracias. Antes que todo, Manolo, tú hiciste tu pregunta al principio. ¿Era tan general? ¿Eh? ¿O era éxito económico? ¿O profesional? No, 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 éxito. Éxito como ser humano. Éxito. En tu realización. Personal. Sí, sí, éxito. Mañanero, buen día. Tú, Esca, espérate. Mañanero, buen día. ¿Por qué es que me dejó confundido? Dele. Manolo, quito el malo. ¿Ya se casó? No. José Frank. José Frank vive con papá toda vida. Ese es exitoso. José Frank es casado. La mayoría de mis hermanos son casados. Manolo, un saludo para Javier Vivieca y para Adán Brito. Para Adán Brito, bien. Ok, gracias. Mañanero, buen día. Mamá, me lo dije. Es que las madres tienen un instinto que no se equivocan. Nada maltrase. Tú sabes los 100 personas que están intentando marcarlo desde las 7. Mujeres. Y no entra la llamada. Pero ese muchacho tira el pote en una esquina, marca y... Y entra como que no hay más llamada. No, no, no. Ya, coge el pote otra vez. Ay, Dios. Mañanero, buen día. Una primera vez con Liz. Ay. Adelante. Que lo disfrute, more. Dele. Mira, yo creo que la situación es una. Ajá. En este instante, no puede ser lo que tiene que pasar, sino lo que sucedió. Wow. Gracias. Mañanero, buen día. Él no te explico. Wow. Mañanero, buen día. Hello. Dele, dama. El D.K. No estás oyendo nada. Con ti, pegué en una con ustedes. Adelante. Ay, adelante. ¿Es tu primera vez, mi amor? Sí, es mi primera vez. Qué bueno. ¿Con quién, con quién? ¿Con quién? ¿Tú quieres que sea tu primera vez? ¿En cómo? Ay, se está leyendo. Con cualquiera, todos son bien. Con cualquiera de los... Toda la mañana lo escucho, ustedes. Toda la mañana lo escucho para poder digerir el tapón. Ah, qué bueno. Gracias, mi amor. Adelante. Bueno, yo pienso que la mujer más exitosa es la soltera por la cantidad de compromisos que quizá nos lleva. La casada tiene más compromiso encima. Ahora, eso depende de con quién esté casada. Yeah. Porque hay hombres que lo que hacen es que le ponen mucho peso encima a la mujer. Sí. Es verdad. Es verdad. Uno le ponen peso, otro le ponen peso. Peña Guava le ponen mucho peso. Mañana en los buenos días. Dele. Todo depende. Te voy a hablar de mi situación. Como mujer. Háblame como mujer. La mujer casada es más exitosa. Ajá. ¿Por qué? Porque los proyectos son mis limitados. ¿Por qué? Los proyectos. Los proyectos. Son moches por la mochita. ¿Cómo que los proyectos? Yo no entendí eso. Los proyectos, hermano. Eso no se hace. Oye, esta, eso no se hace. Sé que la risa. Oye, esta. Esto es bullying. Miren estos comunicadores tenemos aquí. Si es el agüero que hace eso. Gracias. Así que cuene. Negro, te quiero. No.